Héctor, gracias por darnos estos minutos. Yo también, por invitarme. Bienvenido a Buenos Aires otra vez. Otra vez, tengo que estar practicando la Y en ya, vamos para allá. ¿Algún lugar en la memoria que recuerdes con cariño? Yo me acuerdo de que tenía 11 años, 10, 11 años. No había muerto mi madre todavía y estábamos viviendo. Yo era el último de los cuatro hermanos que conformamos la familia. Y mi entretenimiento manejaba un sonido distinto de voz. Y preguntando por mí mismo, mientras volvió a la puerta, para que mi madre escuchara la voz de alguien que estaba buscando a su hijo. Le pegaba un susto terrible a mi madre, que no se animaba a abrir la puerta. Eso es el divertimento permanente que yo tenía con mi familia y que provocaba la risa de todos mis compañeros. Hasta que una vez me dijeron, bueno, vas a tener que hacerte por diosero y a ver si te animás a pedir limosna. Y yo lo hice. Y me siguió todo el pelo por adelante, me arrodillé y me quedé así, mirando hacia abajo. Y en un momento determinado veo cuatro piernas. Y yo con la mano extendida, así, esperando que se hiciera. A ver si se daban cuenta que yo estaba pidiendo limosna. Y eso ocurrió inmediatamente cayendo cinco o seis monedas en la palma de esta mano. Y se provocó la risa, como reacción de todos mis amigos que estaban a 50 o 60 metros. Y entre que yo tenía dinero, la risa y el temor a que me descubriera, pegué un salto terrible, salí disparado con las monedas. Las dotes de actor desde pequeño. Sí, así que me divertía, me divertía mucho. Así que no te va a importar vivir con un jubilado. ¿Y a vos no te importa vivir con una resfriada? ¿Quién defiende nuestra soberanía? Rosas. ¿Solo Rosas? Sí, a cualquier precio. ¿Qué dijiste, Camila? ¿Dónde está Gaby, Alicia? Es terrible. ¿Qué es terrible? No saber dónde está tu hija. ¿Cuánto de esta hija? ¡En casa de tu mamá! Lo que encontramos muchos es el recuerdo de tu obra, tus películas, tus papeles. Caballos salvajes, por ejemplo, fue una de las tantas películas que nos quedó en el corazón con una frase en particular, Héctor, que la repetimos todos, todavía. La puta que vale la pena estar vivo. La puta que vale la pena estar vivo. En un estereo lo que estábamos haciendo y se paralizó un poco el rodaje porque le faltaban elementos al director, hubo que esperar un rato, yo lo dije con muchas ganas, porque yo además estaba podrido de estar esperando a él. Y lo quería terminar lo más rápido posible. Y así fue. El hijo de la novia, que caló muy profundo en el corazón de tantos. Sí, Campanella, Darín, Norma, una maravilla, una maravilla en todo sentido. ¿No querés casarte conmigo? ¿Qué te produce volver a Buenos Aires? Y son muchas cosas que producen, porque además como estoy rodeado de la familia, están conmigo y eso, bueno, que es una puñatura sólida, ¿no? ¿Qué significan ellos en tu vida? Me tranquiliza, me conmueve y yo estoy custodiado, custodiado en el mejor sentido de la palabra. Y esto me hace muy bien. Estoy en plena actividad. Se nota y sobre todo porque te vamos a ver otra vez en el teatro, ¿no? Sí, 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 estamos en eso. Un encuentro conmovedor, un encuentro amable. Así que lo estoy agarrando así, que no se me acabe. ¿Hay algún tango de los que interpretás que te traiga algún recuerdo de tu niñez, de tu adolescencia, de tu vida en Buenos Aires? Las ruedas amarradas del último organito irán de puerta en puerta buscando el arrabal, con un caballo fraco, un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal. ¿Un pedacito de algún poema de León Felipe? Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abullada va en el ruso la armadura y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Este reencuentro con la gente tuyo en Buenos Aires, ¿es solo un reencuentro o es además una despedida? Las despedidas son cortas y las ausencias largas, mucha ausencia alrededor mío, porque se fueron todos, todos. Quedó nada más que en mi cabeza. No veo a nadie alrededor, como veía antes, con la risa, la respuesta a mis payasadas. Sí, prefiero que quedarme en el recuerdo y divertirme como muy divertía antes. La despedida no la quiero ni pensar. Héctor, ¿cómo crees que has vivido tu vida? Bien, mal, regular. Pienso que el tiempo se ha detenido un poquito, ¿no? Para que no resbale por ahí el olvido, te haga minimizar situaciones. Pero esto es una maravilla, también a mi mujer y a mi hija. Aquí trato de que sean honestos conmigo, porque yo soy honesto con los demás y con eso me arreglaro. Muchas gracias por tu generosidad hoy. Muchas gracias. A ti, eres muy amable. Muchísimas gracias. Uno mantiene a grandes actores como Alterio en el tiempo de sus momentos de más brillo, de sus cumbres. No tienen edad. Están para siempre. Ahí estarán para siempre. Exacto. Qué hermosa nota. Qué frases nos ha dejado, ¿no? Cortas las despedidas y tan largas las ausencias. Que sean honestos conmigo, que es la altura. Y que su ofrenda sea la honestidad también de sí mismo, ¿no? Cuenta sabiduría. Qué emoción fue hacer esta nota, tener delante de nuestro equipo una personalidad de esta trayectoria, ¿no? Fue realmente un privilegio. Y el agradecimiento también para su hija, Malena, que estaba allí presente, Tita, su esposa. Y que él dice, ¿no? Me custodian. Me custodian. Estaban ahí muy cerquita. A ver, atentas a si algo les faltaba. Y cuando terminamos la entrevista, a ver qué tenía ganas de comer. Lo llevaban a almorzar. Y ya iba a ser el primer ensayo de la serie de 12 obras que comienzan hoy. Hoy. En el Teatro Astros, a Buenos Aires. Un homenaje a su ciudad con poesías y con tangos, uno de los cuales nos interpretaba también. Héctor, gracias. Gracias por tanto. Gracias de corazón. Buen fin, Dery. Gracias. Gracias, Dery. Gracias. 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 Gracias.